¡Suscríbete al canal! Sin embargo, este personaje no se necesita habilidades sobrenaturales para librar infinidad de batallas. ¿Cuáles son las historias? El origen es una película de acción y aventura a cargo del cineasta Otto Batursti protagonizada por Taron Egerton, quien es el encargado de dar un nuevo rostro al forajido encapuchado y experto en combates. La relevancia de este personaje se debe a que, aunque carece de poderes sobrehumanos, a diferencia de los personajes de las películas más taquilleras de la actualidad. Robin Hood posee un sentido de la justicia ante la desigualdad que existía entre las clases de la era medieval, llevándolo a enfrentarse a seres humanos como él, y no a una batalla contra dioses o seres de otras galaxias. Y, aunque se trate de una historia que se sitúa en otra época, la producción y los efectos visuales no se encuentran alejados de una película contemporánea, pues hay momentos en donde la estética visual hace recordar a la ciencia ficción de propuestas como Matrix, 1999. Sin duda, uno de los grandes atributos de este rodaje se centra en mostrar a un personaje acaudalado que lo pierde todo por servir a la realeza, y que lo convierte en un personaje en busca de venganza, que en el camino descubre que, más allá de recuperar a la mujer amada o sus tierras, puede llevar un mensaje de esperanza a los más pobres. Uno de los aciertos de esta entrega fue el dar una mayor vertiginosidad a la historia de este ladrón, y su habilidad con el arco y flechas, dejando atrás las historias con reconocidos actores como Russell Crowe, Gladiador, 2000, y Kevin Costner, El, Muerdeespaldas, 1992. A través de los años se han filmado un gran número de películas que retoman al rey de los ladrones, que en compañía de su amada Marian y sus alegres secuaces, vivirán fuera de la ley en el bosque de Servud.